Para empezar, buenos días. Mira, yo soy acá dueño del vivero Madel. Yo soy técnico en agropecuario, que es la producción de plantas de viveros. Mira, aquí manejamos distintas variedades, ¿no? De naranja, mandarinas, limones. Y manejamos tres tipos de patrones, que es el limón ruboso, que es la lima rampur y el citrumelo. Y por ahí que de repente algún cliente quiere otro tipo de patrón, ¿no? Ya, luego, después de seleccionar nuestros patrones, el siguiente procedimiento es hacer camas almacigueras. De las cuales nosotros seleccionamos nuestras propias variedades de semillas. O la compramos, ¿no? Nos traen también del sur, en el caso que quizás no tuviéramos. Y luego de eso, después de la siembra de las camas almacigueras, dependiendo del clima, cuando es un poco más caluroso, las plantitas germinan mejor. Y si es en invierno, es más lento. Pero igual, ¿no? Igual se germina. Estamos más o menos haciendo el trasplante a los 50 días, 60 días, dependiendo del clima. Y de acá, lo hacemos con manguera en abundancia. No es tecnificado, porque con tecnificado tenemos problemas. El riego no es uniforme, no es parejo. ¿Y la organización del vivero, cómo fue estructurado? ¿Cómo? ¿Y la organización del vivero, cómo fue estructurado? Bueno, nosotros empezamos así, empíricamente, al inicio, ¿no? Con poquitas plantas. Primero, cuando iniciamos, empezamos con 3.000, 2.000 plantas. Luego, ya empezamos a ser más conocidos y ahora manejamos entre 70.000 a 60.000 plantas. En todo, ¿no? O sea, en los 3 tipos de patrones, los 3 juntos manejamos esa cantidad. ¿Y el manejo de sustrato? ¿De sustrato? Para empezar, yo uso la arena. Arena, sea de río o sea así, arena de campo donde ya es trabajado, ¿no? Nosotros lo traemos, lo hacemos un lavado para sacar la salinidad, ¿no? Porque ese es un problema para la planta, lo quema, lo enferma, no lo deja desarrollar. Y el otro sustrato que usamos es la materia orgánica que es de res, sea de res o de pollo, los dos son muy buenos. Y mayormente esos dos tipos de sustrato usamos. En el tema de las enfermedades, ¿cómo están llevando a su manejo? Mira, en enfermedades, en raíz, el que tenemos problemas bastantes es lo que es quitóptora y que es este, el fusario. Son hongos patógenos que siempre en la raíz y en el tallo, en el cuello de la planta. Y en las hojas tenemos que es el pulgón verde, que es el minador de brote, el ácaro, el lino y la arañita, que también es un ácaro, la arañita roja, que es muy conocida, que hay común. Es un tipo de problemas mayormente. ¿Ahorita ustedes se proyectan a incrementar este año su capacidad de plantines? Sí, tenemos exactamente tres, porque este año tenemos bastantes pedidos. Ahorita más o menos queremos llegar a un promedio de 90.000 a 100.000 plantas. Esa es la que estamos en la meta que nos hemos propuesto. Ya nuestras platines se están germinando también. ¿Cómo inició con el costo de producción? Mira, el costo nosotros mismos nos financiamos, ¿no? O sea, trabajamos muy bien con préstamos de banco. Bueno, hoy en día ya sale el capital mío, pero siempre igual nos financiamos con préstamos. Y de ahí, el campo mismo paga, pero no es suficiente garantía. ¿Cuántas plantines? Ahorita, ahorita, todito, todito, debo tener un aproximado de 60.000. De ambos lados, de la vuelta y el lado de acá. ¿Y más o menos el costo cuánto sería? Más o menos aquí estaremos gastándonos al año un promedio de 70.000 soles a 80.000. Por todo personal, sustrazos, sustitucidas, fungicidas, en todo, ¿no? Todo el costo de inversión, todo el general, el armado, así. ¿El desarrollo de la planta es que ustedes tienen su trabajo desde la siembra hasta la entrega en el campo? Exacto, desde la semilla en pocas palabras, desde la semilla hasta la entrega, que ya está, como por ejemplo, sus plantas ya están para entregar. Y ahorita en el tema de cítricos, ¿cuántas más son de su tiempo aproximado? Desde la semilla hasta el injerto, mira, ahorita, como te digo, en el tema del clima, estos son los primeros. Siempre hay unas plantas que desarrollan más rápido. Las que desarrollan más rápido, entre 10 meses, 11 meses. Y las que desarrollan último año, 2 meses, año 3 meses. Así es. ¿Es que se diferencia entre el que uno se desarrolla más rápido, a los 11 meses, y otro se desarrolla a un año, 2 meses? Porque es una competencia. Cuando tú los tienes juntos, yo en el trasplante, como ves allá, los tengo juntos. Y entre ellos hay una competencia, que el que tiene más luz solar, o el que más absorbe mejor la planta, el que no tiene maleza, ya los desarrolla más. Y siempre, la otra plaga de ahí es la maleza, ¿no? Si hay una maleza, la planta, como te digo, no desarrolla muy rápido, se aguanta. Claro, pero aquí está... ¿Al aire libre? Al aire libre. No, sacando al aire libre es uniforme. Como tú ves, yo te hago un blog antes de sacarlo de la sombra hacia el sol. Pero cuando está el sol y lo ponemos en este orden, ahí es uniforme. El injerto también es parejo, como ves, no hay problema. Pero cuando los tengo juntos, ahí es el problema, ahí en la sombra. ¿Y en la sombra lo pasas por acá? Exactamente. Para que ya se vaya adecuando a la temperatura alta, para cuando de ahí lo lleven al campo, no haya ningún tipo de estrés o mortalidad, ¿no? ¿Ahorita el riego usted se maneja por extorsión? No, no, con mangueras, a gravedad, o sea, de bolsa en bolsa. ¿Cuántos cilindros entran cuando... Cuando fertilizamos? En todo, normalmente usamos hasta más o menos 60 cilindros por ahí. ¿60? ¿A cuántos plantas? En promedio de 50.000 a 60.000 plantas. Yo uso fertilización, uso fosfatos, nitratos, y hay otro que es el más completo ahorita, que es el yaramila, es un tipo de nitrato que es completo. Solo uso eso. Más o menos por cilindros estoy usando 2 kilos. Y en otros patrones, como es el citrumelo y la limarrampo, se fertilizan la yaramila y el hierro. Esas variedades le gusta bastante, ¿no? Que es el citrumelo y la limarrampo. ¿Al usar el agua, lo desinfectas o solamente usas así lo que se venga...? No, no, el agua no, el agua es normal. La planta misma lo purifica, no hay problema. En esa parte, si metes el agua más sucia, la planta lo absorbe. Lo que no le sirve, lo convierte en materia orgánica, igual se lo come. 2 días. La planta mayores es el agua más. Ya, las exprimiento en tierra. Ya, gracias. Gracias, gracias. Ya, wymagía-n erhöña tiernal. Si, ahorita y está home. Ya, no muy bien. Ya, ya, ya. Hay tú. Ya.